¿Qué te pasa? Sí, ya sé, no estoy arreglando. Oye, a mí me cae tan bien la Úrsula. Es la mina más aperráz que he conocido en mi vida, tan simpática, tan risueña, tiene un sentido de humor increíble. Esa mujer. ¿No encontráis tú? Sí, sí. Yo la encuentro súper bonita, además que se ha hecho súper amiga mía ahora en el último tiempo. Pero, ¿por qué no tiene pololo o clinche o alguna cosa? No sé, no es por falta de oportunidades, eso está claro. Yo creo que no ha encontrado el hombre indicado. Hola, chiquillos. Uy, está bonito todo, ¿te acordaste con Fernando? ¿Qué te pasa? Tenés que descansar. Eh, sí, que estoy un poco complicada con esto del cumpleaños, pero se va a pasar. Está lindo, lindo, chicos. Pues, ¿y has visto a Alex? No, tú lo has visto. No, no, no. No, me dijo que iba a llegar como a las 10 porque el pobre no puede dejar solo el bar. ¿Se puede? Sí, pues. ¡Tata! Hola, campeón. ¿Sabes que tengo una excelente noticia? La Fernanda vuelve mañana. Bacán. Pero qué buena noticia, papá, ¿y cómo lo logró? Bueno, tú sabes que yo por mi nieto soy capaz de tolerar cualquier cosa. Gracias, mamá. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por Andresito, por el consuelo. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Hola, don Añez. Buenas noches. Ah, Andresito tiene una noticia que darte. Buenas noches, superwoman. La Fernanda llega mañana. Ay, qué rico, mi amor, estás contenta. ¿Y tú por qué no me vas a saludar? Es que estoy un poquito resfriado. ¿Cómo están? ¿No me amaron? Bueno, soy un hombre de peso. Ay, qué rico. Fuera celular para andar en ese bolsillo. Adelante. ¡Ay! Hola, don Añezito. ¿Puedes salir con Isabel, aislado, no? Sí, vos. Para, me voy a salir, me voy a ir a la fauna a la fiesta. ¿Qué fiesta? Ah, a una fiesta que me invitó a Isabel. Oye, Amaro. Te digo al tiro, no me gustan las fiestas de sorpresa. Esa cuestión, ¿escuchaste? ¿Qué fiesta de sorpresa? ¿Qué te pasa, loco? Es que, ¿sabes qué? Pero quédate, piola. Es que estoy de cumpleaños. Mañana, ¿cachai? ¿Y qué? ¿Y qué tiene? Bueno, ¿qué tiene? Que me trauma, esa cuestión de envejecer, ¿cachai? Voy a cumplir 30 años. Esa le, Lucas. Esa, Toño. Esa le, brother. Sí, sí. Necesito alzar una copa porque he conseguido trabajo, muchachos. ¿Vos? ¿Trabajo? Carreteando será. Voy a trabajar en un local de comida rápida. Ah, yo estaba aquí en esa cuestión. El problema es que ahí empecé a engordar. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Dónde es eso? ¿Quiere? Si vos sos igual de gordo cuando te conocí. Ya. ¿Dónde es la fiesta, loco? Ah, Antonio. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? La fiesta, si este loco me dijo que había un cumpleaños, ¿no? Oye, oye, Amaro. Maru, felicitaciones, Pequito. Acá te he encontrado, pega. Adelante. Permiso. Venga a ordenar esta roquita. Mira, cuénteme una cosa, Melda. ¿Quién lavó y planchó este adelantar la última vez? Porque no está como a mí me gusta. Nosotras. Lo que pasa es que la señora ya no se preocupa de eso. ¿Pero dónde vamos a ir a parar, Imelda? Por Dios, ¿cómo es posible que un marido ni siquiera se merezca un gesto de preocupación de su esposa? Ay, antes que se me olvide, Olga, don Ángel. Mire, le he preguntado a todo el mundo. ¿Tú? Y nadie me dice nada. ¿Usted conoce a una tal... Sonia? ¿No? ¿No? ¿Sonia? Estaba muerta de hambre. Te juro que no comía nada desde el desayuno. ¿Y a ti qué te pasa? Nada, no me pasa nada. No. Si te notas la cara de teléfono, creo que no te pasa nada. Déjame tranquilo, ¿ya? Perdón. Que me dejes tranquilo. ¿Por qué no te vas a masajear el cuello, ah, con el tal Pedro? ¿Sonia? No, no me sabe nada. Lo que pasa es que alguien le anotó el teléfono, pero lo puso para quien era. Ah. Es que, claro, es Sonia Santana. Es una paciente. No sé cuánto tiempo que lo veo. Igual. ¿Sabes, Imelda, mire? Deje las cosas como están y voy a calentarme la comida que tengo hambre, ¿ya? Ya, pero le ordeno un poquitito, Imelda. No, deje que la señora ordene ella misma sus cosas. No se lo va a pasar de parranda toda la vida, no suena. Está bien, está bien. Gracias, Imelda. Igual. Buenas noches, hija. Buenas noches, mami. ¿Que duerma bien? Oh, mirá, igualmente. No sé, en realidad, ninguno de mis hijos se merece que alguien los desprecie tan, tan brutalmente. Ay, bonita. Buenas noches, mamita. Puedo temprano. No se me da el lío. No hagas el escándalo. No con la chica. Ay, mamá, soy grande. Otra cosa, otra cosa. La madura no te castiga, por lo tanto no le metáis de arraba en la cabeza. Y tampoco la envíes a salir. Mamá, confía en mí. Adiós, tía. ¿Estás súper mona? ¿De seguridad que tu mami no se dio cuenta? Obvio, lo único importante es que estás libre por toda una noche. Ay, si nos cachan. Cuando mi mami se dio cuenta que haría tremendas cosas, hay que caer. Espera acá, mira. Una es joven, una sola vez en la vida, que los viejos se agarró a la cresta. Además, estamos haciendo todo esto por lo mismo. Ya, en el nombre del amor. Ay, nos vamos a dar fiesta. Vas a tener atención. Ay, si no me gusta. Si te gusta la estirosa, si no, no te hayan arreglado ya. No puedo creer que te hayas quedado escuchando. Yo no quería escuchar, pero cuando me di cuenta que ese imbécil te estaba tocando, cambió la cosa. Te he exagerado como cambian las cosas. Ay, yo soy exagerado. Yo soy exagerado. Realmente, ¿eh? Eres muy ilusa. ¿Tú crees que a ti te contrataron por qué? ¿Por tu experiencia laboral? ¿Por tu experiencia profesional? Por favor, te contrataron porque eres linda, eso es todo. ¿Estás insinuando cuando te contrataron? ¿Simplemente por mi físico? No, yo no lo estoy insinuando, lo estoy afirmando. ¿Se es capaz de decirme eso? Bueno, alguien tenía que abrirte los ojos, ¿no? Mira, tú primero terminaste la escuela, después te casaste conmigo, tú y te Andresito. Cero experiencia profesional. Explícame, explícame. ¿Cómo se entiende que tú tengas trabajo y yo no? O sea, es solamente una competencia. No, no, un momentito. Yo no estoy compitiendo contigo. Tú no estás a mi altura. Muy diferente el nivel. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir, Armando. Mira, la única gracia que tú tienes es que eres linda y que los hombres se vuelven locos por ti. ¿Quién está ahí? Oh, no, mi chica súper poderosa. Vamos a irnos solitos. Ah, ¿sí? Están salidos y el resto están en miedo. ¿Qué? Si no me pasa la toalla, voy a dejarme friar. ¿Ya ven? ¿Ya está lista? Sí. ¿Sí? 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 Es que estoy súper triste. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace un huequito para mí? Eh, nada de huequitos aquí, ¿eh? Ya, ostras, no sé. ¿Hace la noche que te espero, Inanina? De verdad, ya le prometo que mañana. Por hacer un tiempito me voy a pasar a su pieza. ¿No lo juráis? No, se lo juro. Es que si no, Alex, yo voy a pensar que de verdad se ha enamorado de esa rusa temía. Y ahí me voy a poner como una leona en marcha, ¿sí? 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 ¡No se hace un huequito! ¡No se hace un huequito! ¡Gracias!